El Ministerio de Educación culminó el año electivo 2023 con un destacado porcentaje de aprobación y permanencia escolar. Estamos cerrando este año electivo 2023 lleno de victoria educativa. ¿Por qué hablamos de victoria educativa? Estamos culminando un año escolar con un buen porcentaje de aprobación. Estamos hablando del 96% de aprobación. La entrega del bono está programado para los días 20 y 24 de noviembre. En esta ocasión los estudiantes recibirán 3.000 Córdobas, iniciativa que busca fortalecer el apoyo a la educación y beneficiar a las familias que forman parte del sistema educativo. Un reconocimiento que hace nuestro buen gobierno a todos estos muchachos y muchachas que sacan su bachillerato y ahora podemos resaltar que dio un giro de 1.000 Córdobas a 3.000 Córdobas. Algo que no lo habíamos visto nunca. Los muchachos, las muchachas se sienten emocionados pues al ver por primera vez 3.000 Córdobas que un gobierno los estimula y por eso pues nosotros como Ministerio de Educación nos sentimos orgullosos del trabajo que hacemos. Las ceremonias de promoción se llevarán a cabo los días 2 y 3 de diciembre. Ya se nos avecinan lo que son las promociones, tenemos fechas específicas en el mes de diciembre, 2 y 3 de diciembre. Las orientaciones de nuestro buen gobierno debemos de mantener dentro del aula de clase a todos nuestros estudiantes. Por eso nos orienta. La matrícula 2024 para el municipio de Estelí, nuestra meta era de 35.700 estudiantes. Nosotros como municipio sobre cumplimos la meta. Estamos hablando de casi los 36.000 estudiantes acá en nuestro municipio. Un compromiso más de mantener esos estudiantes. La parte académica de los estudiantes, sabemos que no todos aprueban con el 100% de aprobación en sus materias. Tenemos fechas específicas también para esos exámenes de reparación en la primera semana de enero. En vista de los éxitos obtenidos para este año, el Ministerio de Educación ya se encuentra en proceso de preparación para el 2024, implementando capacitaciones y estrategias que contribuirán al desarrollo continuo de la educación. Un año lectivo que queremos iniciar con pie derecho, arrancar con todo, verdad, lo que nos orientan. Desde ya los maestros, las maestras se están capacitando. Por ejemplo, el día de hoy ya empiezan las capacitaciones a nivel nacional. Nos preparamos así para que los maestros y las maestras tengan buenos conocimientos y los estudiantes adquieran buenos aprendizajes. Por eso, les digo, nuestro gobierno invierte en educación y eso es lo que queremos nosotros, ver resultados. A nosotros nos piden resultados. ¿Y cómo miramos los resultados? Este compromiso refleja la constante búsqueda de mejorar la calidad educativa y garantizar un entorno propicio para el crecimiento y aprendizaje de los estudiantes. En Noticias al cierre, les informó Tatiana Ruiz.